Bueno, muchos me habéis pedido y me habéis preguntado sobre la conexión Wi-Fi del Mavic Air, el alcance real de este bicho, etc. Entonces hoy he venido aquí a tratar de hacer una prueba de distancia. Vamos a ver a partir de qué distancia empezamos a tener problemas de conexión, problemas de pérdida de imagen y de desconexión del aparato. Hay que tener en cuenta que este Mavic Air ahora mismo está en normativa CE, normativa europea. Lo cual quiere decir que tiene reducida casi a la mitad su capacidad de emisión y recepción de Wi-Fi para cumplir la normativa aquí en Europa. Creo que es una prueba interesante para todos los que vivís en España y en Europa ver el alcance real del Mavic Air. Al mismo tiempo, mi amigo José Arrubio, muchos ya conocéis su canal de YouTube, tiene mucho interés en ver la latencia que tiene el Mavic Air en el tema de transmisión de vídeo. Entonces, simultáneamente a esta prueba de distancia voy a intentar comprobar el tema de la latencia. Es complicado mostrarlo en vídeo, pero lo vamos a intentar. Lo que voy a hacer para ello es, además de grabar la pantalla del iPhone, voy a poner a grabar la cámara del Mavic Air simultáneamente. Luego compararemos las dos imágenes y veremos si van a la par o si tienen algo de retardo una con otra. Y aquí vamos a centrarnos en la prueba de distancia y ver cuándo va perdiendo señal hasta que se activa la función de vuelta a casa, el Return to Home. El Wi-Fi importante en automático, que es como lo va a usar la mayoría de la gente. No he seleccionado ni 2,4 ni 5,8. Voy a dejar que el dron seleccione él solo la frecuencia a la que va a operar. Bueno, avanzamos. Nos da aviso de fuerte viento y allá va. Vamos por los 200 metros. El 5,8, como veis, ya tenemos poquitas rayas aquí. Está empezando a perder esa señal. De momento sigue adelante. Vamos a alcanzar los 500 metros en breve y sigue en 5,8 GHz. Se supone que el drone está en automático y va a cambiar él cuando lo necesite. Bueno, como veis, 500 metros y de momento ningún problema. Nos dice que hay interferencias fuertes. 600 metros. Vamos a llegar a los 700 metros ya. De momento sigue para adelante. 700 metros y está en 5,8. No sé si lo apreciais arriba. Con muy pocas rayas, pero no ha cambiado a 2,4, que supone que tiene más alcance. El drone continúa. Bueno, me voy a fijar un kilómetro como mucho. Creo que es un alcance razonable. No voy a llevarlo más lejos si es que llega. De momento estamos en 800 metros. Y contando. Bueno, empieza a dar señal de aviso de baja señal. 900 metros. Bueno, pues esto sigue, chicos. Esto sigue y va a llegar al kilómetro ya. Bueno, me ha sorprendido gratamente. Un kilómetro. Y sigue en 5,8. De momento no hemos perdido señal. Ahí, ahí parece que está empezando a perder. With signal. Bueno, ya empieza a perder señal. Como veis, a 1080 metros. Podría seguir todavía un poco más, fijaos. Y está empezando a decirme que ya pierde la señal. No lo voy a llevar más lejos. Creo que a 1.100 metros es una distancia más que razonable para estar en modo CE. Recordad, ¿eh? Como veis, ya va empezando a dar signal lost. Y como veis, empieza a volver. Como veis, está regresando el solo. Bueno, gratamente sorprendido. No ha cambiado en ningún momento de 5,8 gigaherzios. Se ha mantenido ahí todo el tiempo. Con lo cual, la verdad es que, bueno, es una prueba que quería hacer así como más en detalle. Y 1.100 metros me parece razonable. Tened en cuenta que, bueno, todo va a depender de la zona en la que voléis. De la cantidad de redes Wi-Fi e interferencias que haya, ¿vale? Todo depende de, bueno, lo limpio que esté el espectro, bueno, pues, de interferencias, ¿vale? Está regresando. Y, bueno, sigo grabando con la cámara, José, para que puedas comprobar el tema de la latencia. Vamos a ver si esto te sirve. No estoy seguro si va a servirnos de algo, pero, bueno, por lo menos lo vamos a intentar. Bueno, creo que ya lo oigo por ahí al avispón. La verdad es que sí que es ruidoso este drone, ¿eh? Mucho más que el Mavic Pro. Fíjate, para ser tan pequeño. Bueno, ahí vuelve. Voy a cancelarlo. Para traerlo manualmente, ¿vale? Y, bueno, me ha sorprendido el pequeñín. Me ha sorprendido gratamente, sí, señor. Me ha sorprendido muy gratamente. 1.100 metros. ¡Guau! Bueno, no sé qué os ha parecido la prueba, pero a mí la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. ¡Guau! 1.100 metros. No me esperaba que llegase tan lejos. Aunque, bueno, todo esto hay que cogerlo siempre con pinzas. Y, bueno, si queréis, terminamos el vídeo en el estudio y hablamos de las conclusiones finales. Bueno, ya estamos en el estudio y me gustaría reflexionar un poco sobre lo que hemos visto en esta prueba de distancia. El Mavic Air hemos visto que nos ha alcanzado un poquito más de 1.100 metros antes de perder la señal definitivamente e iniciar el protocolo de vuelta a casa. 1.100 metros en normativa CE, normativa europea. Bueno, decir que este tipo de pruebas hay que mirarlas con perspectiva, hay que cogerlas con pinzas, porque, bueno, dependen de muchos factores externos, de la cantidad de interferencias que haya en la zona del CAP del día. El vuelo de hoy era con CAP 3, que no está nada mal, es bastante bajo. Pero, bueno, todo eso influye a la hora de conseguir una señal de mejor o peor calidad. En cualquier caso, 1.100 metros es una distancia que me ha sorprendido gratamente para el Mavic Air. Hemos visto que la señal, aún así, es bastante inestable. Hay veces que perdía la señal por unos instantes, luego volvía. También he notado cierta latencia en las imágenes, algunas veces, de un retardo de 1 o 2 segundos. Sobre el retardo de la imagen del Mavic Air, sobre esta latencia, os dejaré por aquí, cuando esté disponible, un vídeo de mi amigo José Arrubio, que tenía interés en hacer un vídeo comprobando esta latencia. Yo le voy a pasar este material mío de hoy, tanto la imagen grabada del iPhone como la imagen grabada con la cámara del dron, para que pueda simultanearlas y comprobar, bueno, in situ ese tipo de latencia del dron. Vamos a ver si sale algo útil con lo que podamos verificar esa latencia. Pero ya digo, este tipo de pruebas hay que tomárselas como lo que son, algo muy variable, aunque bien están para poder hacernos una idea de las capacidades del dron, en este caso el Mavic Air. Espero que haya servido para contestar todas esas preguntas y esas dudas que me habéis dejado en los últimos tiempos en los comentarios de los vídeos. Aún así, bueno, creo que el límite al que ha llevado la tecnología Wi-Fi DJI en este dron, alcanzar 1.100 metros con tecnología Wi-Fi me parece realmente encomiable. Evidentemente no vamos a tener una señal tan estable como la que nos da el OcuSync del Mavic Pro, del futuro Mavic Pro 2, etc. Ya veis que aunque ha alcanzado los 1.100 metros, bueno, hemos tenido constantes pérdidas pequeñas de señal de vez en cuando, algún artefacto en la imagen alguna vez e incluso, bueno, algo de retardo, algo de latencia de 1 o 2 segundos puntualmente. Esto con OcuSync es más raro que pase, pero hay que ser conscientes que estamos sobre Wi-Fi, que es un dron dirigido al mercado de consumo, recordemos, no es un dron profesional y que aún así, por un precio contenido, bueno, pues nos ofrece una cámara de mucha calidad que podemos poner en el aire y con la que podemos hacer muchas cosas, un montón de vuelos inteligentes, una autonomía razonable, aunque eso sí, basada en Wi-Fi y ya hemos visto sus limitaciones. Y me despido ya, muchas gracias por estar ahí, al otro lado, como siempre acompañándome. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad, volad seguros y disfrutad. Hasta pronto.